Hola a todos chicos, el día de mañana, lunes 19, comenzamos las clases de Aprendo en Casa por TV Perú y Radio Nacional. Aquí les muestro los horarios de inicial, primaria y secundaria. En la descripción les dejo el enlace para que puedan descargar el archivo. Pueden ver que inicial es la clase de 9 a 9 y 30 de la mañana. Después continuamos con primaria, primero y segundo grado, 9 y 30 a 10 de la mañana. Tercero y cuarto grado de primaria, 10 a 10 y 30 de la mañana. Quinto y sexto grado de primaria, 10 y 30 a 11 de la mañana. Pasamos a secundaria, donde primero y segundo grado, de 11 y media a 12 pm. Tercero y cuarto grado de secundaria, a la 1 y 30 a 2 de la tarde. Quinto y secundaria tiene dos clases chicos, de 2 a 2 y 30 y de 2 y 30 a 3 de la tarde. Quinto y secundaria. Ahora tenemos la programación de Radio Nacional. En Radio Nacional también tenemos inicial de 2 y 30 a 3 de la tarde. Pasamos a primaria, primero y segundo grado, de primaria a las 4 a 4 y 30 de la tarde. Tercero y cuarto grado de primaria, de 4 y 30 a 5 de la tarde. Quinto y sexto grado de primaria, de 5 a 5 y 30 de la tarde. Secundaria, primero y segundo grado, 8 y 30 de la mañana, a 9 de la mañana. Secundaria, tercero y cuarto grado, de 9 a 9 y 30. Quinto grado de secundaria, de 9 y 30 a 10 am. Y para todos, en la radio tenemos la clase de tutoría, de primero a quinto grado, de 10 a 10 y 30 de la mañana, para todos los grados de secundaria. Ahora chicos, a todos los que les gusta Free Fire, vamos a estar regalando diamantes, pase élite de este juego, haciendo concursos y sorteos. Los que quieren ver más información, pasen al final del video. Regresamos, desde el 19 de abril, Aprendo en Casa vuelve para que cumplamos todas nuestras metas. Estoy lista para seguir. De lunes a viernes, inicial a las 9 de la mañana. ¡Sigan aprendiendo desde casa! Primaria, primer y segundo grado, a las 9 y 30 de la mañana. Tercer y cuarto grado, a las 10. Y quinto y sexto grado, a las 10 y 30 de la mañana. Secundaria, primer y segundo grado, a las 11 y 30 de la mañana. Tercer y cuarto grado, a las 1 y 30 de la tarde. Y quinto de secundaria, a las 2 de la tarde. Sigamos construyendo nuestro futuro juntos. ¡Aprendo en Casa! Por TV Perú. A todos los amantes de Free Fire, les comunico que hemos creado el canal El Tigre Andronautas. En este canal estaremos subiendo videos de Free Fire, regalando pases élite, diamantes, en concursos que vamos a realizar y sorteos. Para participar en estos concursos y sorteos, tienes que estar suscrito al canal de Andronautas TV y Radio y también a este nuevo canal, El Tigre Andronautas. Dentro de ambos canales, en los videos, vamos a estar poniendo códigos con los cuales vas a poder participar en los sorteos y también participar en los concursos. En cada transmisión en vivo de Andronautas TV y Radio, van a aparecer códigos. Con esos códigos, vas a poder participar en los sorteos y concursos que estaremos realizando en las transmisiones en vivo en el canal El Tigre Andronautas. Jugando Free Fire con ustedes y regalando los pases élite y los diamantes a todos nuestros suscriptores. Todos los sábados, a las 4 y 30 pm, vamos a estar haciendo transmisiones en vivo en el canal de El Tigre Andronautas. Jugando Free Fire con ustedes y regalando diamantes y pases élite a todos nuestros suscriptores. Entonces, no te lo pierdas, entra a nuestros canales, suscríbete, activa la campanita y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias!